Se puede ver el camión que ha resultado subido después de volcar. De hecho, le faltan las ruedas de este lado, por lo que se presume pudo haber tenido un reventón. Hay pérdida de combustible, están los expertos de la autopista ayudando acá. Ustedes pueden ver la llanta, le falta el neumático y esto ha generado también lentitud en el tránsito. Ya ha llegado la grúa que se va a llegar este camión en algunos minutos más. Estamos despachando en vivo y en directo desde acá, desde la autopista Pespucio Norte, donde se ha producido este accidente y gran congestión también en el tránsito.